Ojalá noticias, agua o aguacate, esa parece ser la disyuntiva en San José de Ocoa, hasta un mes y medio tienen sin agua algunas zonas, plantea bióloga y ambientalista Ángela Guerrero. Quiero que sepas, guionista y productor audiovisual Jesús Sosa, de malos entendidos en la manera de gobernar se va llenando la copa de desastres que nos llevan a vivir cada día peor en esta media isla. A tres años de 20 parqueos anunciados por el gobierno, tan solo hay uno construido. Gobernador del Banco Central Héctor Valdés Albizu prepara cañones monetarios para estimular crecimiento económico tan pronto se cumplan ciertas condiciones locales e internacionales, vaticina economista Jaime Aristi Escuder. Banco Central Europeo aumenta un cuarto de punto sus tipos de interés, que ahora se coloca en 3.75%. Reserva Federal de Estados Unidos eleva los tipos de interés al 5.25%, pero apunta al fin del ciclo de subidas. Insólito, protestan con paro de camiones para que el medio ambiente les permita seguir depredando los ríos del país. Los microplásticos ya cercan a especies en extinción. Estas diminutas partículas de menos de 5 milímetros se han extendido hasta los lugares más remotos del planeta. Centro Cultural de España presenta el concierto A Buen Tiempo, con la reina de la fusión Xiomara Fortuna, el sábado 13 de mayo a las 8 de la noche. Cartelera, Museo Memorial de la Resistencia proyectará documental Balseros, con la presencia de su director y reportero de guerra, Carles Bosch, este jueves 4 a las 5. Gracias. Gracias.